bienvenidos al seminario crianza de terneros y manejo de reemplazos en sistemas de cría en este seminario pretendemos dejar en el ganadero los conceptos básicos para la crianza de los terneros y futuros reemplazos dentro del sistema de explotación de cría mi nombre es arnold mora viales promotor de la de la corporación ganadera en la región atlántica y va a ser un placer compartir con ustedes estos conocimientos vamos a empezar explicando qué es un sistema ganadero de cría bovina esto porque suele confundirse en veces si nosotros somos ganaderos generadores de cría y aportamos el dato nacional o si en realidad no lo estamos haciendo qué pasa en el sistema más sencillo de cría bueno más aquel donde el principal producto de la explotación pecuaria van a ser las crías nacidas por lo general se van a vender al destete o una edad juvenil puede hacer que se dejen desarrollar un poco más o porque tal vez no una venta esperada al destete estas que ven en la finca y se vendan posteriormente mucho va a depender de las metas los propósitos de de cada explotación entonces qué va a pasar que estos animales van a salir de la finca va a ser un producto que se exporta a otra finca o otra unidad productiva inclusive la misma finca porque puede ser un productor tenga su sistema de cría y por allá tengan en un apartado en la finca u otra finca un lugar en donde termine de desarrollar aquellos machos o aquellas hemis por tanto va a ser un sistema exportador de animales en esto podemos comprender otros sistemas más complejos como el de doble propósito ya el sistema de lechería especializada podemos decir que que no es un sistema generador de crías porque por lo general los terneros que hacen se quedan específicamente como reemplazos en la finca ya habrá fincas que por supuesto que exportan sus sus reemplazos pero también por lo general la tendencia es dejarlos y por lo general los machos son un producto de descarte ahora veremos cómo se compone el sistema de cría en un esquema base vamos a tener primeramente los vientes y vamos a hablar de vientes como aquella hembra que aporta su útero para el desarrollo de la cría del feto y realmente ya ya la quería vamos a tener por un lado de la entrada del material genético del macho el cual proviene de un toro de un toro conocido del cual queremos que que nos genere esa esa genia por otro lado vamos a tener la entrada del material genético de la madre va a ser aquella vaca de la que queremos que manifieste su progenia no necesariamente aunque por lo general esa misma madre es el vientre vamos a poder tener en sistemas más complejos en vacas que simplemente sean vientres y se sirvan con embriones que ya traen el material genético de una madre y un padre deseados entonces por eso lo explico de esta manera luego vamos a tener una cría vamos a querer una cría por vaca por años es el sistema ideal que debemos de llegar a mayor de las explotaciones o por lo menos acercarnos a eso luego vamos a tener una cría vamos a empezar a sexar si son machos bueno si son machos va a ser por lo general un producto para la venta no queremos dejar todos esos machos en la finca porque vamos a tener consangibilidad como si los dejamos como reproductores por lo general es un producto de venta que tal vez se pueden criar y se apartan para dejarlos como como otros reproductores con caso en las canarias de registro por ejemplo si estos si a la hora es que sexamos y resulta que no son machos bueno van a ser embios por supuesto vamos a preguntarnos si estas son reemplazos si si son reemplazos vamos a tener esta ruta verde en donde esos reemplazos van a aportar material genético otra vez a nuestro acto y o van a ser vientos verdad si no son reemplazos vamos a ir aquí por la ruta roja y vamos a tener un producto que probablemente sea o dos cosas o bien hacer producto en las que estamos criando para vender como como vientos para otras fincas o descartes que son hembras que no cumplen con las características deseadas en las metas de la finca entonces va a ir a venta y aquí se simplifica un poco obviamente dependiendo de la explotación es que va a tener muchas variantes que se le puedan hacer hablando específicamente vamos a ver que según el esquema que les presenté anteriormente todo empieza en el bien el vientre va a ser el hogar de aquel material genético de la madre y el padre en donde este aquella pequeña célula se juntan es embrión se va a desarrollar entonces tiene que ser un lugar que esté acondicionado para eso que le brinde los nutrientes el espacio verdad y el oxígeno necesario para que éste se desarrolle entonces podemos concluir que si tenemos unas buenas condiciones va a haber un buen desarrollo fetal y ya vamos a tener una variable menos que controlar por eso entonces es que aquella vaca aquel futuro vientre debe tener un cuidado preparado como normas básicas vamos a secar esa vaca si si es una vaca que ya ha parido vamos a secarla a los siete meses a los siete meses porque porque ya como un tiempo de recuperación que en la literatura y en la práctica se ha visto que dos meses es el apropiado en dos meses ella va a tener una buena este recuperación por ejemplo de la ubre va a tener tiempo para generar el adecuado calostro que va a ser la primera leche que ya le va a dar al siguiente ternero y entonces esto la va a poner en una condición corporal que también le permita para ir y después de que ella para tenga una adecuada recuperación para que entre en celo dentro de los primeros 100 días y así estar dentro de un buen interpago en departos también se es muy recomendado usar selenio y vitamina e el selenio va a promover en un buen funcionamiento el sistema reproductivo eso ya se ha comprobado y la vitamina e también va a ayudar a estos estos tratamientos se hacen un mes antes cada uno de estos tratamientos específicamente se se debe consultar con un veterinario cuál es el adecuado si es para 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 mi animal o para los animales dependiendo de del tipo explotación del tipo de ganado se usa más que todo estamos hablando de clientes la condición corporal desde el parto de estar alrededor en en tres en una escala del 1 al 5 y a 4 bueno la vaca está un poco gorda esto le puede dar dificultades al parte inclusive pero más o menos debe mantenerse en tres por lo que ella se debe de haber mantenido comiendo bien no es que esta vaca se va a estetar y se va a tirar ahí a cualquier potrero verdad porque ya no está produciendo leche se debe mantener siempre bien cuidado una dieta balanceada y completa además de buena agua y los minerales también hay minerales preparado especiales para 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 abastecer esos esos requisitos que tiene una vaca cercano al parto como les decía de reservar un potrero muy importante reservar un potrero para apariciones mucha gente le llama maternidad haga esto son potreros que por lo general están cerca de donde se vive de donde se de donde el productor pernota o el cuidandero esto para que sea de fácil acceso para para estar vigilando y monitoreando ese animal que es a la hora del paro tiene que ser un lugar seguro cuando hablo de seguro es que cuando la vaca se movilice no vaya a tener un accidente no se vaya inclusive vayan troncos o a la hambres que le vayan a dañar el ubre y ya cuando va a parir tenga tetas rajadas los problemas que no va a impedir que el ternero se desarrolle bien también tiene que tener agua agua fresca todo el tiempo en cantidad calidad verdad y accesible debe de proveerse el alimento les decía debe haber adecuado pasto para que ella come y quede llena verdad ojalá un terreno donde se pueda tenga varios potreros se puedan rotar y un buen adecuado rotación de pasturas también tiene que tener sombra esto es muy importante la sombra las vacas que están por parir ellas incrementa su temperatura corporal y les cuesta un poquito más controlar también a la hora del parto es importante ellas van a buscar la sombra para parir y que esto también es importante para evitar los depredadores es un instinto natural que los animales paran en la sombra para evitar ser vistos por los sopilotes o otros depredadores que puedan llegar estos inclusive aprovechan que la vaca está pariendo y y y hasta atacan a la misma vaca o atacan a la cría le sacan los ojos y bueno ya se pierde el producto por el cual hemos trabajado en más de un año para que se vaya a perder simplemente por un descuido a la hora del parto a la hora del parto como les decía hay que estar en un constante monitoreo en del animal más o menos para saber aproximadamente cuándo va a partir este para para poder enfocarnos más en ese tiempo en la vigilancia este verdad tampoco vamos a estar vigilando una vaca sabemos que le falta más de un mes muy difícilmente para no sé que tenga alguna normalidad pero si sabemos que una vaca le faltan cinco días para parir ya podemos empezar a observarla a ver cómo cómo se va cambiando su fisiología y se va preparando para el parto esta vaca bueno va a presentar diferentes modificaciones en su anatomía por ejemplo en la parte de los sistemas y el lado se va a se va a hundir el lunes se va a bajar se va a llenar el hubo de verdad la vaca se va a poner inquieta va a buscar sitios y va a empezar a dar vueltas en ese sitio va a empezar a comer este bar más bien va a dejar de comer un poco va a buscar lugares con sombra se va a apartar del resto de ganado a buscar ir a partir sola por lo general entonces todos estos síntomas indican que la vaca ya va a parir la vaca cuando empieza a parir por lo general tira dos bolsas se habla pues revienta la fuente se habla de que cuando revienta la fuente se recomienda que tiene que parir en la siguiente hora y si no ya hay que pensar en en palpar el animal llamar a un veterinario y que revise cuál es el estado la oposición de la cría como viene o en veces también empiezan a parir y se puede ver que el tenero viene mal que lo que viene son las patas estos partos necesitan ser asistidos para lograr un éxito y también una buena posterior recuperación de la madre por lo general las vacas y los animales paren de manera natural es lo ideal y no intervenir si no hace falta hay que tener mucho cuidado en esto es una mala intervención mucha gente viene a más rastroneros total hasta con un tractor un caballo esto va a ocasionar daños al interno del útero y de todo el cuerpo productivo del animal por lo que si la vaca aparezó la hay que tratar de dejarla solo en casos extremos la asistencia también hay que protegerla de los depredadores tenemos vacas que tal vez puedan parir de noche tal vez dejarlas en el corral con buen alimento y agua hay lugares inclusive hay jaguares en las partes del atlántico se ve mucho también en las zonas de guanacaste y bueno donde están cerca de áreas protegidas hay términos depredadores como jaguares que ella y simplemente hasta el olor a sangre los va a traer entonces como les hablaba los pilotes son casi que los principales los que van a estar en todo lado y estos en primera instancia empiezan a sacar los ojos del ternero lo matan y bueno y ya una vez que le hacen esto y por más que la vaca lo cuide en algún momento lo va a dejar ahí y ellos van a aprovecharlo inclusive he visto casos en donde los pilotes atacan a la madre sobre todo cuando la madre está teniendo partos difíciles partos que no la dejan volver a ponerse de pie inclusive vacas primerizas y atacan a la madre y matan a la madre y bueno y se pierde se pierden las dos cosas verdad porque por lo general si la madre se muere y ahí el parto si no así no ha terminado el ternero se va a hogar o si no va a quedar ahí si no se había recuperado si no se había apartado el animal el ternero va a quedar ahí a solo a la libre y va a llegar otro depredador con los mismos pilotes a hacer de los suyos una vez que se superó la etapa del parto y tenemos el ternero recién nacido lo primero que queremos es que este mam que él se pare verdad y mam es muy importante que el ternero se pare rápido hay razas que en esto son mucho más mucho más rústicas como la menor con tenerlos que relativamente se paran rápido hay otras que duran más en más que hoyos y europeos tienden a ser tenerlos que les cuesta un poquito más y pararse y esto también depende mucho de la nutrición que se haya tenido y el buen desarrollo que tal el amamantado es muy importante se recomienda que los animales deben de mamar al menos dos litros en las primeras dos horas esto porque en los terneros hay una cuestión que se llama la inmunidad pasiva la inmunidad pasiva consiste en que ellos no tienen un sistema inmunológico desarrollado como pueden ser las personas otras especies entonces dependen de las inmunoglobinas de dos sustancias que vienen en la leche de la madre y qué pasa con esto bueno tal vez la madre si produce bastante es bastante calostro en primer día el segundo y hasta el tercero lo que pasa es que en el intestino del animal se va cerrando hay unos receptores de estas inmunoglobinas que se van cerrando y empiezan a cerrar a las dos otras de una manera más prácticamente y más calostro que le demos es si ya no va a aprovechar esa inmunidad pasiva se llama el isondo 2015 recomienda una alta concentración de inmunoglobinas en en explotaciones un poco más especializadas inclusive tienen calostro de vacas que se ha medido que se ha comprobado con una buena calidad y prefieren darle este a la inclusividad de la madre porque en dieta a veces de la madre no conocen la calidad que pueda tener esto va a depender mucho de la vaca inclusive de que esta misma vaca fue fue una cría tal vez incluso yo fue mal calostrada y también el caloso va subiendo la calidad conforme los partos más o menos un tercer parto la vaca va a dar su mejor calidad de calostro entonces a las a las a las primerizas algunas explotaciones van a preferir darle a los terneros calostro de animales que ya ya están en esa etapa ya tienen una buena calidad es importante también monitorear al ternero ver que haya mamado ojalá que mami las las cuatro tetas verdad y revisar que esté quede lleno porque la vaca se puede ver con un obre grande y puede hacer que sea pura inflamación puede hacer que en vacas de cría sobre todo razas cebollinas muchas que pues tienden a hacer malas para la leche con respecto a las razas lecheras verdad hay que vigilar esto que que la madre tenga leche que llene al ternero y no solamente al momento del parto sino después durante el desarrollo y monitoreando si el ternero baja de peso bueno hay que revisar si es que la madre no está dando buena leche y tomar las acciones que sean pertinentes también siguiendo durante durante las primeras horas de vida del ternero si es posible verdad asistir ya al ternero no estamos hablando de partos de asistir al ternero después trae la vaca que se lleva al coral y revisar la ubre empezar a ver el ternero lo más importante es cuando se puede siempre que se pueda desinfectar el ombligo con pintura de yodo hay otros productos pintura ayuda es como lo más básico lo más elemental hay que revisar el estado físico del ternero como son esos aplomos y si se para bien si es capaz de caminar con la vaca es una vaca de crías que por lo general se va el ternero se va a ir con ella hay que revisar si tiene esa capacidad de caminar sería importante también dejarlo unos dos tres días en un corral que él se amasice controlar un poco esta parte del amomantado ver que esté quedando lleno ver que mame bien la vaca que tenga fuerza es muy importante meter el dedo en la boca del ternero cuando vemos que no mama a ver si tiene estímulo de mamar tiene que buscar este como como provocar ese estímulo ya sea por medio de medicamento y verdad y muy importante si ya no tiene estímulo de mamar darle leche con una sonda en tal el torpe ya la vaca y darle el cadastro por medio de una sonda para que él agarre como decimos agarre fuerza se agarre agarre fortaleza en esas primeras horas de vida y ya después el estímulo de mamar va a venir mediante la nutrición que él va a tener muy importante identificar el tener en mucha gente en estas primeras etapas de la vida o sea también lea lástima poner un arete o inclusive poner un fierro tampoco sería lo más apropiado pero existen otras técnicas como un tatuaje de verdad se le puede poner un tatuaje inclusive se le puede poner esto collares que la gente le pone bueno yo los collares no los recomiendo son animales que van a andar sueltos pueden enredarse en un alambre o en una rama o algo así pero la acción del tatuaje es bastante buena permite aunque sea yo recomiendo que le pongan el número de la madre en vez de hallazgos que las vacas son muy parecidas inclusive los mismos terneros pueden cambiar de madres y están revisando que bueno cada ternero esté con su madre eso lo deseado y para ya después una etapa más más madura mes mes y medio poderlo identificar con fierro y o con un arete o las dos cosas según corresponde muy importante pesarlo para ir conociendo cuál es el peso de nuestros terneros el bistete ver por ejemplo relacionar si esta vaca le costó mucho parir con el peso del ternero terneros muy grandes para ir haciendo ajustes en cuanto al toro o en cuanto a la vaca si son vacas que también les cueste parir bueno hay que ir viendo tan partos difíciles pueden tener o mueren al parque inclusive ir cambiando ese tipo de animales y se pierde mucho la inversión es por eso muy importante pesarlos además de cuando se va a llevar un control de ganancia y el peso diario y ya tener el peso de nacimiento nos va a hablar mucho verdad para poder discriminar del peso final del ternero cuánto peso al nacer en cuanto a la alimentación del ternero como tal tenemos un animal que a pesar de que es rumiante en los primeros tres meses no tiene un rumen desarrollado de hecho él va a depender más de lo que es el abomaso va a ser la parte más desarrollada es un animal dependiente de la leche al menos en el primer mes él siempre va a tener estímulo de comer pasto de masticar el pasto pero esto más bien desfavorece un poquillo lo que es el desarrollo del sistema digestivo del animal entonces va a ser este animal al depender de la leche no podemos esperar que una vaca que no produzca mucha leche o que tal vez la estemos ordeñando hay gente que ya y ordeña las vacas de crías a manera de un ordeño residual resulta que lo que tienen es un sistema de cría y ordeña las vacas y no le dan la leche del ternero entonces por un lado no están sacando mucha leche y por otro lado tampoco están criando un ternero como se debe entonces esta gente no está haciendo nada más menos te estás atrasando el ternero debe tener una ingesta de aproximadamente un 10 por ciento de su peso vivo aunque sean los primeros tres meses verdad ya después de los tres meses se va aumentando el consumo de materia seca ellos ocupan fibra ya el trumen se va desarrollando y ya ya van pasando al desarrollo del sistema digestivo se vuelve un sistema digestivo adulto también muy importante desde etapas tempranas los teneros mucha gente piensa que no sé que los teneros no beben agua solo porque beben leche ocupan agua para llenar esa necesidad y haciendo animales que el 80% de su cuerpo es es el 70 80% de su cuerpo es agua con agua fresca con agua en cantidad y agua de calidad también ocupan acceso a minerales en este caso se les da minerales de cría y por qué digo acceso a minerales porque muchas veces la gente hace saleros y lo alcanzan los animales mayores son saleros que sé yo tienen cierta altura que pasa que si en un principio los teneros alcanzan cuando el salero está recién hecho pero después los animales empiezan a tener un pisoteo a la orilla este salero y va haciendo un hueco y bueno y uno después de las vacas que apenas están como con el cuello así tratando de chupar imagínense los teneros no chupan nada entonces es importante hay que manejar una estrategia para poder lograr que los de voluntad aclívitum entonces puede ser que por un lado le echemos el ganado y por otro lado allá como se ve en la foto se le pueda poner a nivel bajo a los terneros un lugar de un hecho con minerales en cuanto al manejo sanitario siempre hay que tener un plan sanitario que se debe hacer de la mano con un veterinario un regente agropecuario que nos aconseje nos recomiende según nuestra explotación según la región en donde estemos esto por la prevalencia de enfermedades que pueden haber en una región con otra por ejemplo y si estuviéramos en colombia tendríamos que preocuparnos por la fiebre aftosa pero gracias a dios en nuestro país no hay se recomienda vacunar de los después de los tres meses esto porque antes el animal tiene mucho la defensa que le dio la el calostro y esto lo que hace es rechazar la vacuna clave como una enfermedad y la ataca entonces más bien puede haber un desperdicio de la vacuna obviamente si se está vacunando y sobró vacuna y hay vacunas igual las vacunas no se pueden guardar después de un día viernes o no se pueden guardar mucho tiempo pero se recomienda después de los tres meses su respectivo refuerzo a los 22 días luego los desparasitantes y vitaminas esto va a ser mucho dependiente sobre todo los desparasitantes de la población de parásitos ectoparásitos y endoparásitos esto es externos internos respectivamente que vaya a tener en el acto pero una receta muy general es que lo hagan cada tres meses a partir del tercer mes entonces un ternero a lo largo de su vida hasta el destete tiene que haber sido esparasitado por lo menos dos veces y terminado dos veces y muy importante que uno de estos sea al destete para prepararlo en una etapa en que él tal vez le vayan a bajar sus defensas porque ya no va a tener aquella fuente de leche de la madre ya sabemos que este animal va a tener una pérdida de peso esperada a raíz de este estrés que es el destete una práctica muy buena en cuanto al manejo del ganado es descornar el ganado con cachos tiende a pelear tiende a hacerse heridas y tiende a ser incluida está peligroso para uno diciendo la sede muy agro muy feo no es lo mismo que uno lo han visto un animal con cachos que sin cachos verdad y esperemos que no lo han visto nunca pero si tiene cachos muy probablemente vaya a ser más peligroso para manejo el mando si una vaca saca los cachos están inyectándola y le pueden golpear muy muy fuerte incluso animales pequeños con ya determinada longitud de cachos pueden ser en caso de un accidente el descone con pasta se recomienda antes del mes este descone con pasta lo que busca es es suprimir quemar aquella área en donde empieza a desarrollarse este y lo más para su efectividad es importante que el cacho no esté esté poco o nada desarrollado se pueda causar una buena quema porque si no si no se hace así muy probablemente después se tenga que que volver a hacer o inclusive también cortar entonces ya es incluimos en maltratar al animal hacer esto dos veces cuando es descone con calor y hay que ser cierta corta del cacho para exponer esta área de crecimiento de este y pues si es necesario ojalá que tenga un poquito de cacho para lograr poder agarrar con las tijeras o con las tenazas cortar esto y dejar expuesto el borde y luego aplicar calor para cauterizar la herida también se pueden dejar este aplicar desinfectante durante este proceso en de que les echa aceite inclusive esto para que el agua caiga y no se mezcle lo que hay retenida y esa humedad no cause un hongo en la herida que se tiene es una buena tráctica también hay gente que los venda ya esto no me parece tan práctico pero lo he visto y eso también va a depender mucho de la cantidad de terneros que hagamos ese día y hay que aprovechar el día en que se hace esto también para marcarlos así de no estar sometiendo al animal a cada rato estrés sino más bien aprovechar que se tiene ahí que se volcó que se va a someter el animal hay que someterlo hay que inmovilizarlo esto para evitar que cuando estemos haciendo el tratamiento de marcado y de escorne vaya a quedar mal primero que todo que sea poco estético luego que el animal no vaya sufra lo menos posible porque si siempre le va a oler o no vamos a decir que no y que no se lastime no vaya a ser que se mueva y se la pique calor en donde no es y más bien una herida y por nuestra seguridad bueno tenemos animales un poco curiosos un poco este ya más más temperamentales estos no no se van a quedar quietos hay que amarrarlos meterlos en este caso una imagen donde se está rabiando el animal también está sujeto hay una buena exposición del área donde se va a marcar si el animal tiene mucho pelo deberá de durarse para que quede expuesta a la marca y esta marca pueda quedar bien puesta y no haya que someter el animal a otro mercado se recomienda mínimo los tres meses esto para tener un mejor espacio en tal vez en la paleta o en la parte superior donde se vaya a hacer y que el mercado vaya a ser mucho más exitoso y también para que el animal tenga una mejor esté en una etapa que se vaya a tener un menor estrés por este proceso por ese tratamiento en cuanto a la castración bueno esto va a depender mucho de los objetivos en el caso de los machos que se quieran en la finca hay gente quien que hace los animales a tempranar hay diferentes técnicas por ejemplo se pueden remover completamente los testículos el problema con esto es que se deja producir testosterona y se da un menor desarrollo testicular se produce en carne más blanda sí pero perdón y sea un menor desarrollo muscular claro favorece en carne mucho más blandas entonces va a depender también en el mercado que queramos este proceso de ligar en el cual los testículos no se remueven si promueve el desarrollo de testosterona el perdón si promueve el desarrollo muscular pero es un poquito más complejo verdad si no se sabe hacer la herida puede no cerrar y causar infecciones pero bueno esto ya va a depender mucho de la explotación por lo general muy poca gente hace esta técnica a nivel nacional no debe conseguir con los periodos de estética van a ser periodos del animal se le va a causar un tratamiento un estrés por una herida además de tal poco los otros tratamientos de escorne y de marcado deberían de conseguir con la época de este el animal va a entrar en un periodo de estrés un periodo que le va a costar retomar y si hacemos estas estos tratamientos lo que vamos a hacer es alargar este periodo y tener pérdidas en cuanto al rendimiento del animal ahora para hablarles un poco de de aquellos animales que no van a salir de la finca pero que debemos de criar son los reemplazos de ellos futuros vientres de los que queremos que transmitan su material genético entonces deseamos que varias cosas de ellos por ejemplo animales como el de la foto arriba es un animal largo que es profundo tiene muy buenas condiciones para para ser una hembra también la raza es importante en cuanto a la actitud lechera y bueno no porque tengamos ciertas razas que hay razas más buenas con mejor actitud lechera que otras no quiere decir que dentro de las que tienen más mala actitud lechera hay unas buenas y todas al final que han criado sus terneros a lo largo del tiempo pero si ocupamos conocer el material genético que nos garantice que vamos a tener vacas que que van a abastecer a nuestros terneros de la leche óptima para su desarrollo y que no van a entrar también en no va a caer su condición corporal enormemente y después les vaya a costar que las preñadas entonces es importante también diferenciar algunas características que sean largas que sean profundas esta es la distancia que hay entre el lomo y la parte de abajo la parte del ombligo porque esto aparte de que les va a dar una buena cavidad para contener un buen rumen y alimentarse bien y producir mantenerse en buenas condiciones y producir leche también va a dar un buen espacio para el desarrollo de ese útero el desarrollo del ternero dentro de la vaca no no va a estar tan restringido fijarse que sean animales que tengan buena facilidad de parto en cuanto a los huesos que están aparte del rabo que están un poco anchos que ya que van a tener un espacio a la hora del cuarto y también tienen que tener animales que se vean femeninos tenemos animales vacas que se vean femeninas nos van a producir todos con caras masculinas y esto porque se dice porque no tiene que ver en cuanto a la producción de de hormonas ya para cada sexo que produzcan las hormonas que son para que si tenemos vacas que tienen cara de machos bueno probablemente nos van a parir sementales perdón machos que tengan cara de hembras y esto va a ser un problema va a ser animales que tal vez produzcan hembras que sean machos que llama uno hembras que les entra en anestro que toman el papel de toro en lugar que no es lo tal vez lo que queramos como pueden ver en la foto abajo también tenemos una muy buena hembra en la raza brahman la cual es profunda es larga tiene cara de hembra tiene todas las características de la raza y muy probablemente se desean conservar o mejorar a través del tiempo también muy importante el temperamento definitivamente animales muy temperamentales van a ser animales que va a costar recogerles el ternero que va a transmitir esta característica de sus terneros esto va a costar en animales que causen accidentes y se causan accidentes ellos mismos va a costar mucho el manejo entonces hay que trabajar en el temperamento enormemente para poder tener un mejor control de nuestros animales también se deben sustituir primero que todo los dientes que se descartan o se mueren esto es la primera norma que tenemos para saber la cantidad de reemplazos que ocupamos en nuestra finca entonces ocupamos a ver tasa de mortalidad y tasa de descarte una vez que tenemos esto que ocupamos reemplazar esto pero también la finca puede tener metas de crecimiento entonces decimos bueno si esperamos que nuestras nuestros dientes crezcan un 20 por ciento cuántos reemplazos tenemos que dejar en tanto tiempo entonces tenemos que es que meter esto en todo un proceso de planeación dentro de la finca que lo podemos ver con nuestro regente agropecuario más o menos como les decía el porcentaje de reemplazos debe ser mayor entonces de la de porcentaje de mortalidad que tasa de descarte aproximadamente lo que se maneja a nivel general es es un porcentaje entre 10 y 15 de las vacas reproductoras de las vacas que que hayan entrado ya hayan parido es más o menos los 10 y 15 para para mantenerlos dentro de esta norma esto va a cambiar dependiendo de de la finca si es una finca que ya si no por completo pues ocupa simplemente cubrir los descartes y la mortalidad es una finca que todavía tiene capacidad repito hay que planear cuántos reemplazos son los que se tienen que dejar para llegar a esa meta de vientres es muy importante ver acá que los reemplazos los vientos reemplazos van a tener un manejo diferenciado porque lo que ya hablamos en cuanto al sanitario manejo de la alimentación son animales que principalmente aunque todos deben de ser así deben de estar bien calustrados y asegurarse que estén bien calustrados porque esto va a depender de de su desarrollo a lo largo de la vida y después su expresión como madres en todos los aspectos reproductivos lechera en su tratamiento también el esquema de vacunas vamos a agregar una muy importante y esto va a depender mucho más estrictamente de la zona que estemos hablando zonas como la zona atlántica y la zona norte hay alta prevalencia de virus de los entonces nunca está además vacunar los controles de la a estos animales y desparasitación al destete como decíamos también es importante cuidar mucho la cantidad de leche que toman estos animales porque no no va a ser lo mismo el animal que que se desarrolle mal una hembra que tenga un mal desarrollo de su rumen va a ser una hembra que va a tener una mala capacidad de alimentarse y esto se va a replicar en una mala capacidad de uso y leche en una mala condición de su sistema reproductivo también ocupamos este que tenga un buen desarrollo de sus demás órganos como el corazón un corazón grande para bombear la cantidad de sangre y también una buena respiración un proceso aquí extra que entra es revisar las tetas por ejemplo las tetas extras hay que quitarlas son tetas que no se deben dejar de desarrollar le prestan para transmitir enfermedades para para un mal desarrollo de los de los de las tetas verdaderas por decirlo así se deben de 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 prescindir de esas tetas se deben de ligar o de cortar operar con ese tratamiento que debes ir a hacer también es muy importante en estos reemplazos durante su desarrollo tener un cuidado con el toro que no las vaya a preñar a una temprana edad porque de ahí ya no están listas para el desarrollo los animales deben de estar entre 15 y 18 meses los animales más europeos van a estar a los 15 meses más o menos los más seguinos son un poco más lerdos pero se deberían de preñar o tratar de que se preñen antes de los 18 meses para lograr un mejor distrito de la vida receptiva de esa vaca tienen que tener un buen peso de servicio no solamente que van a cumplir con la edad y tal vez no tengan unas carnes esto las va a ser poco fértiles van a tener todos los problemas que ya hablamos de nutrición y entonces es muy importante cuidar eso que las hembras por un lado no se preñen antes de la edad y por otro lado tampoco se haga muy bien si no hayan sido servidas entonces hay que trabajar la parte también de minerales como el selenio y la vitamina e en estas hembras que van a ser primerizas para hablar un poco de parámetros en cuanto al manejo económico que esperamos de nuestra finca está meramente relacionado con la parte económica vamos a tener un número muy malo que tenemos en el país que es un promedio nacional de 600 días de intervalo de reparto esos casi dos años entonces quiere decir que las vacas de delato nacional están pariendo una cría casi dos años y yo vacilo porque entonces tenemos elefantes pasan casi dos años pero eso quiere decir que es media cría al año entonces si tenemos 100 vacas esas 100 vacas si estamos con esa media nacional nos están pariendo 50 tenerlos al año y no 100 mucha gente uno le pregunta y sus vacas cada cuando pare y vieras que por general todo el mundo le dice que cada año los más conservadores dicen tres meses pero a la hora que uno va y ve los registros la cuenta que no es así que son dos o tres vacas las que son rápidas y al resto son más abiertas o andan en esa medida que tenemos de allí lo ideal sería que una vaca para una cría bueno que tengamos una vaca una cría por vaca por año pero inclusive eso no va a depender de muchas condiciones también de muchos factores de alimentación clima raza manejo una buena meta que se puede poner es es a los 18 meses y ir bajando cada vez a llegar unos 13 y bueno algunas van a llegar a 12 otras no pero 13 meses de de meta eso quiere decir que vamos a pasar de vamos a estar en 168 y un 94 por ciento de aparición entonces vamos a tener que 100 vacas y si bajamos a 13 meses vamos a tener que 100 vacas 94 nos van a parir al año y otras 6 van a ahorrar un poquito más y bueno eso es un mejor número que la media nacional y eso es lo que hay que buscar con un sistema de cría este es el número más importante también quiero dejar la chispa dentro de todo esto que conversamos que todo esto es un proceso administrativo la explotación de cría porque lo digo porque mucha gente tiene sistema de cría no tanto porque quiera tener ese sistema sino porque entre comillas es el que menos hay que hacer es el que menos lleva trabajo y no debiera de ser así el sistema de cría como ya lo vimos tienen diferentes sistemas de partes diferentes partes en el sistema y solamente estuvimos hablando de las crías de la alianza de terneros y de plazos pero esto no debe ser así hay muchas otras partes que se deben de controlar para sacar el máximo rendimiento primero hay que planear hay que ver qué queremos ver cómo lo queremos ver verdad qué cuestiones ocupamos luego hay que ver el cómo se hace es la parte de la organización cómo se hace esto cómo se llega a esto a preguntar a quién tengo que preguntar qué tengo que investigar cosas debo conocer luego está la parte de con quién se hace con quién se hace hacer las partes involucradas regentes precuarios veterinarios técnicos el personal de la finca y inclusive la misma familia porque muchas veces las situaciones son familiares y que de cuál es el norte que tiene la finca con la explotación y con base de eso devolvernos a la planeación verdad pero durante todo eso siempre tiene que haber un líder más que un director tiene que haber un líder que dirija todo el proceso que entienda todas las las deficiencias que tiene la finca pero también las fortalezas que tienen que la finca y sobre la marcha puede tomar las mejores decisiones para ajustar y llegar a la meta que se tiene pero al final vamos a tener un proceso de control el proceso de control nos va a permitir ir registrando todos los sucesos que pasan con base en esos registros un proceso de mejora continuo a decir bueno mirada esta vaca está muy abierta en el siguiente paso parto la vamos a sincronizar para ir reduciendo en un mes aunque sea y mejorando el intervalo entre partos verdad o vamos a hacer un proceso de de empezar a implementar biotecnologías reproductivas para mejorarnos nuestros parámetros también para simplificar el manejo verdad hacer grupos de apariciones y hacer montas controladas tener un adecuado distribución de vientos por toro también planificar las ventas de los teneros y hay muchas zonas en donde va a ser un poco más temporal lo que es la cuestión del clima no nos sirve tal vez que las vacas para en un verano que se van a poner muy placa no va a tener alimento entonces hay que planificar todo eso y empezar en todos los detalles para que el sistema de cría aunque se pueda ver como uno de los más sencillos si tiene muchas partes que se deben de controlar e invitar a esas personas a que vuelvan a que el sistema de vacas sueltas en un sistema de cría como principales conclusiones vamos a tener que bueno en un sistema de cría nuestro principal producto va a ser la cría del estético en el caso de los machos en el caso de las hembras se puede tomar un poco más complejos pero como hicimos son animales que se exportan del sistema de cría tal vez se queden en la misma finca pero ya van a entrar dentro de otra explotación una explotación de desarrollo y de engorde o inclusive otro acto que manejemos completamente parte el cuidado empieza bueno el cuidado en realidad están todas las partes y podemos hablar del material genético pero pero para para hablar un poco más sencillo empieza desde el viento la salud del diente o diente madre o solo diente en el caso de como sistema de embriones la labor de parto y el calostrado es es crucial es un momento ahí en que en que debemos de estar de tratar de estar por eso lo debemos de conocer debemos saber cuando la vaca va a parir cuando cuando hay que vigilarla y no no aún nada que podemos perder todo el producto en muy pocas horas se debe planificar la producción de los cerneros es muy importante saber cuántos tenerlos vamos a producir al año si queremos sacar un préstamo si queremos hacer cambios en la finca tenemos que poder saber de una manera conservadora cuáles van a ser las entradas de nuestro finca porque ya tenemos que lidiar con la variabilidad de los precios ya tenemos que lidiar con la mortalidad que vamos a tener pero también tenemos que conocer en realidad cuál es el producto que nos va a dar esas esa cantidad de vacas ese año o esos años para poder proyectarnos y tomar decisiones que vayan a ser sostenibles en la explotación durante tiempo y bueno por último siempre el tema de los registros en lo que lo que no se conoce no se puede cambiar entonces hay que apuntar hay que hay que indicar también mucho la salud reproductiva de los vientos y llevar para poder llevar ese control y ese proceso de mejora continua con esto me despido espero que esta presentación haya sido de mucho provecho para ustedes en esta plantilla les estoy dejando mi información de contacto por si quieren escribirme o hacen más preguntas de un tema y les agradezco mucho por el tiempo que han sostenido los invito a que sigan también a la corporación ganadera por los distintos medios que están ahí abajo en negro la página web y las redes sociales quedo atento a sus preguntas y muchas gracias